Amiga y amigo tendero, una pregunta para ustedes. ¿Qué significa la palabra desafío? Les doy unos segunditos para que lo piensen. ¿Listos? Bueno, si pensaron que desafío significa ahorro, crecimiento de su negocio y puntos canjeables, están en lo correcto. ¿Por qué? ¡Facilito, amigos! Es que en Biz tienes desafíos de compra que al ser aceptados y completados, no solo te dan descuentos de locura. Con ellos también ganas puntos para canjear por productos gratis y material promocional para tu negocio. Para empezar, solo debes ir al menú de Biz y hacer clic en la sección de Club Biz. Aquí encontrarás tus puntos actuales y los diferentes desafíos. Elige el que prefieras y mira el detalle de lo que ganarás por cumplirlo. Para finalizar, solo debes aceptarlo. ¡Y listo! Recuerda que para completar tu desafío, debes realizar compras con el producto participante. Al canjear tus puntos, recibirás lo seleccionado junto a tu próximo pedido. ¿Qué esperas para aceptar tus desafíos y empezar a canjear tus puntos con Biz?